Desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. Les recibimos con alegría a todos los aquí presentes y a todos los televidentes que nos sintonizan en el lugar donde se encuentren. La Iglesia celebra hoy la Feria o Memoria Libre de Santa Micaela del Santísimo Sacramento Virgen. Nuestra celebración será transmitida por la frecuencia radial de Radio ABC en los 540 AM y por las plataformas TV3 Boca Chica y Promesa MRC. Oramos por los difuntos Ariel Antonio Rodríguez Durán, Teófilo Martes, Juan Carlos Díaz, Selena Tavares, Cisa la Antigua, Teodora Rodríguez, Chico Tejada, María Hidalgo. Oramos también por los enfermos el Dr. Augusto Matos, Maximina Viuda Peña, cariñosamente Doña Mina y por la liberación de Ramón Valdés. Intención especial por todos los televidentes y donantes de Televida. Con fe de que nos encontraremos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta santa celebración, el reverendo padre Luciano Edison Luciano de la parroquia San Lucas de Pantojas, acompañado del diácono Rafael Martínez. Nos ponemos de pie y cantamos. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente tu sagrado misterio, que conozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha lo que te invocamos, para que inspirado por ti, considere lo que es justo, y nos cumpla y cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tu palabra guardaré, tu palabra guardaré, tu palabra guardaré, y tus mandatos cumpliré. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo le digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro, un solo pelo. A ustedes le toca y le basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, del Libro de Reyes, y nos habla sobre el profeta Eliseo, cómo Eliseo elige, perdón, Elías elige a Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Un trabajo normal. Estaba en el campo y tenía huellas. En aquel tiempo el que tenía huellas tenía dinero, porque es como el que tenga un tractor en estos tiempos, para que tengan una idea. Y Elías le echa el manto. El manto es símbolo del Espíritu. Ningún evangelizador, si no tiene el Espíritu, no evangeliza bien. Tiene que tener el Espíritu Santo para que pueda ejercer bien la misión. Y la misión lleva también una entrega total, muchas veces. Sacrificios, como el que hizo Eliseo. ¿Cuál fue uno de los sacrificios que hizo Eliseo? Que los bueyes, él lo mató y lo dio a las personas a comer. ¿Para qué? Para no devolverse. Porque muchísimas veces, cuando se nos presentan situaciones, la misión un poco difícil. Si el misionero tiene algo que dejó atrás y está ahí, ¿qué puede pasar? Se puede devolver. Si no, yo estaba mejor. Yo me lo devuelvo por lo mío. Eliseo radicalmente deja todo. Y después le pide a él ya despedirse de los suyos para seguir a Elías. Y Elías le dice así, ve, ¿quién te lo impide? Y Eliseo se despide para entregarse a la misión. En el Salmo podemos ver que nos decía, tú, Señor, eres mi lote y mi heredad. A veces nosotros, muchísimas personas, a veces pensamos en herencia. Una herencia es un bien, algo que te va a ayudar. Una herencia es algo que tú no te lo ganaste, pero te hace un bien. Puede ser una casa, puede ese dinero. Y así mismo viene siendo el Señor. La gracia de que tú y yo seamos hijos de Dios, es una heredad. Es una herencia que recibimos a través de quién? Por Jesucristo. Y sigue diciendo el Salmo, protégeme Dios mío, que yo me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Este Salmo nos invita también a refugiarnos en el Señor. Si es nuestro lote, nuestra heredad, a refugiarnos en Él. En el Evangelio podemos ver una cosa, cómo Jesucristo nos habla, cómo tiene que ser nuestro lenguaje. Sí, sí o no. No podemos ver como tibio, como que puede ser. No, no, no. ¿Cuál es tu lenguaje? Dice Jesucristo, lo que pase de ahí viene del maligno. Y en otra palabra, para que me entienda, a Dios no le gusta la gente tibia. Tú eres frío o eres caliente. Eres de la iglesia o eres mundano. Y es una gracia que la definición. Porque hay personas que no están bien definidas. Y nos habla aquí de no jurar. Porque no podemos jurar por el cielo, porque el cielo es el lugar de Dios. Tú no puedes jurar por nada, porque nada es tuyo, ni por tu vida. La vida que tú tienes, ¿quién te la dio? Te la dio Dios. Entonces, Jesucristo nos invita a esto. A ser nosotros sinceros. A tener una decisión firme. A ser sí o no. Y el mundo afuera muchas veces se entristece porque muchísimas veces ve a unos cristianos que son a media. Unos cristianos que él parece, él dice ser cristiano, pero actúa como un mundano. Entonces, que nosotros seamos verdaderos cristianos hablando y actuando. Y recordar que es una gracia vivir en la sinceridad. Pidámosle a Dios que nuestro lenguaje sea así o no. Y que nada de lo que salga de nosotros sea del maligno. Que así sea. Amén. Hacemos las oraciones universales. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que los cristianos comprometidos en la política y en el gobierno de los pueblos sean portadores de reconciliación y de los valores permanentes, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que la autenticidad de vida de los sacerdotes y religiosos y el fiel cumplimiento de sus compromisos sea para todos los hombres un estímulo para vivir la fe con firmeza y entrega, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor ponga paz en el corazón de los violentos y fomente en los pacíficos su entrega para instaurar una paz estable y duradera, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que, cuando celebramos nuestra fe en la celebración de la Eucaristía, vivamos una vida nueva unidos a Cristo y actuemos como enviados suyos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, la súplica que te dirigimos. Bendice nuestras intenciones y afecunda nuestra entrega a la causa de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En tu mesa hay amor, la promesa del Señor. En el vino y pan, su corazón. En tu mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoco que es mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor se lleve en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que estas ofrendas sean gratas a tus ojos, y nos hagan crecer en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia. Y de verdad, nuestra alabanza, Padre, en Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se nos acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en el espíritu, y cura sus heridas con aceite de consuelo y vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vilumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del Universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Santo, santo, 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 es el Señor, Dios del Universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Santo, santo, 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 s Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracia lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Venga, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, mí te los ha contemplado en la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Esposo de San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos nosotros el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros el pan de cada día. No nos dejan de caer en la situación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestro día para que Dios aporte misericordia. Somos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paso dejo, mi paso doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empieva. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que te salga mi casa. Pero una palabra tuya avanzará para ser. El cuerpo de Cristo igual de nuestra alma por la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan donde sea que se encuentren a vivir unidos en oración este momento de comunión. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. El Rey del Universo y Señor de la creación se viene a ser presente en medio de nosotros. el santo sacramento Jesús de Eucaristía rodeado de sus ángeles ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo. Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría! El poder estar contigo el poder estar contigo el poder estar contigo Oremos Que tu acción medicinal, Señor Nos libre misericordiosamente de nuestra maldad Y nos conduzca hacia lo que es justo Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos al Padre Edison Luciano De la Parroquia San Lucas de Pantojas Muchas gracias Padre por la invitación recibida Asimismo también le mandamos un saludo A toda la feligresía de esta parroquia de San Lucas, Pantojas También gracias al diácono Rafael Martínez Al Ministerio de Música que hoy nos acompañó A los proclamadores de la palabra De la parroquia Santa Luisa de Marillac En los tres brazos Y a todos ustedes Gracias por su asistencia a los presentes Y su sintonía a todos los que nos sintonizan Ahora nos preparamos todos para la bendición final El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca sola estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros Demos gracias a Dios